Amar de más Maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La herida de amor más duele Ese soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no sé a quien te pierde Porque me engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por ese amor Que se empeñó en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala rancha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por ese amor Que se empeñó en mi corazón Con qué cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo A las limosnas Del cariño Que según tú a mí me tienes Y esto es Fantasía norteña De tus altos Somos Bueno que usted Por este amor Que se empeñó en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente Pero de buena gente La mala rancha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se empeñó en mi corazón Con qué cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo A las limosnas Del cariño Que según tú a mí me tienes Por el amor Que se empeñó en mi corazón Que se empeñó en mi corazón Que se empeñó en mi corazón De una mancha De una mancha Gracias.